Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Que no puedo más Y en cuanto llegue a su casa y abre la puerta Primero le doy un beso Y le digo que espera afuera Que yo quiero ver contigo Es algo muy importante que espera Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tu y no solamente Y ahora te llevo ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Yo sé que me quieres mucho Pero he demostrado Que solo andame esperando Que algún día me decidiera Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que no puedo más Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tu y no solamente Y ahora te llevo Y ahora te llevo Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tu y no solamente Y ahora te llevo Esta noche voy a ver, esta noche voy a ver